La primera edición de la Media Maratón Ciudad de Chiclana se celebrará el próximo 14 de abril. Así lo han anunciado el alcalde, José María Román, y el organizador de la prueba, Daniel Castilla, en un acto en el que también han estado presentes el vicepresidente de la Diputación y responsable provincial de Desarrollo de la Ciudadanía, Francisco Javier Vidal, el delegado municipal de Deportes, José Alberto Cruz, así como representantes de los diferentes clubes de atletismo de la ciudad. Mucho trabajo detrás, mucho trabajo que se ha tenido que organizar, que presentar primero como un proyecto posible, estudiar muchos factores que eran importantes a tener en cuenta y que al final, pues bueno, la unión de todos los factores de representantes políticos, de empresas, de compañeros que de forma desinteresada me han ayudado. Desde aquí también quería disculpar, que no se me puede olvidar, que me lo ha comentado, Raúl Aragón, que se encuentra por motivos laborales, se encuentra afuera, parte de la organización y que no ha podido asistir hoy aquí y me ha dejado solo ante el peligro, pero yo encantado. Y bueno, no me quiero extender mucho, que Guillermo me riñe, pero bueno, está claro que aquí hay varios puntos de agradecimiento, como hemos contado y que son clarísimos. Como bien decía Guillermo, pues las empresas premium que le hemos llamado, que son las que hacen posible que este evento se lleve a cabo, puesto que hay que entender este evento, o hemos decidido que se tiene que entender para realizarlo y organizarlo sin ánimo de lucro. Es decir, lo tenemos que realizar por amor a este deporte, por amor a esta tierra, y que la mezcla entre deporte y tierra, el único beneficiado, seamos los corredores, sean chiclanas, sean los chiclaneros, sea el comercio, la hostelería, y por eso hemos creído que era fundamental tener este aspecto en el que no va a haber ningún beneficio más que ese, que creemos que es mucho. Estas empresas, pues bueno, cuando le contaba el proyecto, ya le decían la palabra chiclana y casi no le tenías que decir más nada. Las empresas que son fuera de nuestra provincia, incluso como es Centro Porche Sevilla, le comentabas el proyecto y han apostado desde el primer momento, si se realiza a contar con nosotros. Empresas como las que tenemos aquí, Hotel Melia Santipetri, una referencia en chiclana como empresa hotelera, Hospital Viamé, que vamos a contar, también una referencia en su apartado, Mascotas Ávila, aquí he comprometido a un amigo, pero encantado también, José María, que no ha podido ocurrir hoy, Fibra Santipetri y la marca Beliol, todos ellos no dudaron en ningún momento en formar parte de este proyecto. Después ha habido muchísimas otras empresas que han querido participar de una manera o de otra para que su nombre se vea representado por este evento. Si nos ponemos todavía la vista atrás, pues el proyecto lo teníamos muy claro desde un principio y ha sufrido muy pocas modificaciones de lo que queríamos que fuera a lo que iba a ser. Y todo eso se lo debemos de nuevo a nuestro ayuntamiento, a nuestros delegados. En su momento, José, que estuvo desde la mano nuestra, ahora Alberto, que la verdad es que no lo conocía personalmente y me ha llevado una grata sorpresa. Tenemos en Chiclana un presente y un futuro increíble. Esta ciudad está en buenas manos y se quedará en un futuro en buenísimas manos, de manera que esa parte tenemos mucho de que presumir. Ha habido ahí un trabajo duro también en el terreno de la organización, pero al final hemos podido llegar o llevar a cabo que este proyecto saliera adelante. Me parece que es la primera manatón y no va a ser la última. Chiclana tiene un servicio de deporte, se lo decía antes al alcalde, que es envidiado, yo soy concejal de deporte en mi pueblo también, y es envidiado por muchos ayuntamientos y por muchas delegaciones de deporte de esta provincia. Creo que hacéis un magnífico trabajo. Además, tenéis clubes y tenéis promotores de carreras que lo hacen muy bien. El recorrido y el entorno de Chiclana es maravilloso, hemos visto un poco ahí por dónde se va a desarrollar la carrera. Y yo creo que, como he dicho al principio, la carrera tiene mucho futuro. Desde el ente provincial, desde la Diputación y desde el área de desarrollo de la ciudadanía, estamos encantados de colaborar con vosotros. Seguiremos colaborando en las próximas. Y os deseamos muchísima suerte, que la carrera sea un éxito y que, como he dicho antes, que todo se desarrolle con normalidad y que disfrutéis los participantes. No podemos olvidar, se ha dicho en el vídeo, además de la repercusión deportiva que tiene este tipo de carreras, que creo que son necesarias en nuestra provincia, el impacto económico, el impacto turístico y el impacto de buena imagen que, en este caso, Chiclana y la provincia, pues sale al exterior. Vendemos una ciudad que tiene mucho de medio natural, que tiene mucho de medio ambiente y, por tanto, los recorridos tienen que ser recorridos muy amables, recorridos muy atractivos, recorridos en donde aquellos corredores y quienes vean la media maratón a través de medios vayan a percibir que, efectivamente, se trata de una ciudad verde, de una ciudad muy acogedora y una ciudad en donde hay unos espacios de carriles bici o de espacios ambientales que todos ellos son muy atractivos. Y, al final, el recorrido ha pretendido coger todo eso y veis que hay esta Santipetri, está la playa de Santipetri, está el pinar de Costa Santipetri, el paseo marítimo, los campos de Gol, Novo, toda la zona de los pinares públicos y también el recorrido va por las salinas porque va bordeando todos los espacios del parque natural y recorriendo los arroyos del Carrajolilla, por ejemplo, también, que es donde da la vuelta, ¿no? De tal manera que se ha buscado que el recorrido fuese de un impacto ambiental potente en el sentido de trasladar la imagen que nos conviene. Y luego también, que eso le puso mucho énfasis a Daniel, que el recorrido también pudiera ser un recorrido que los corredores quieren tener su tiempo y entonces tenía que ser homologable. ¿Es correcto eso? Bien, pues también eso era la dificultad. Al final se ha conseguido, más o menos. Y bueno, va a ser la primera media maratón. Vamos a ver qué tal nos va. Habrá que ver si hay desajustes en cuanto a otras actividades empresariales afectadas y tendremos, si es así, pues habrá que hacer ajustes para próximas medias maratones. El reto no es sencillo, no es nada sencillo, porque los 21 kilómetros necesitan muchos cortes de calle, muchos avisos previos y hay que hacer una campaña de difusión también con carácter previo antes de que llegue el día D. Eso no es asunto menor y entonces, en fin, va a ser falta mucha colaboración. Hay que agradecer a todos los patrocinadores, los premiums y los más pequeñines que están también ahí en ese cartel principal, pero luego va a ser falta también muchísima más también colaboración para que todo esto pueda salir bien. Tenemos experiencias importantes como puede ser lo más parecido, que es el triatlón ahora con los cortes de distintas calles, caminos y tal, pero la media maratón son mucho tiempo, sobre todo para para los que le pasan como a mí cuando los que vamos atrás, entonces va a haber que ser selectivo en eso de la cola. La cola no podrá ser infinita porque en esa cola infinita estamos haciendo mucha pupa a mucha gente que están esperando en sus cosas. Las inscripciones para esta nueva carrera ya están abiertas y será una prueba con salida y meta en el poblado de Santipetri. Además, un euro de cada inscripción se destinará a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.